¡Cuidado, muerto! ¡Apropiado, muerto! ¡Apropiado! ¡Oye, cálmelo! ¡Atención! ¡Mira! ¡Atención! ¡Atención! ¡No empezamos a dispararlos nosotros! ¡Que día creamos a mi gote! ¡Atención! ¡No veo! ¡Joder, la Virgen! ¡Cómo pica! ¡Por esa escalera! ¡Armas! ¡Mirad! 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 A ver si se me pasa Adrenalina de aquí ¡La alarma va a sonar! ¡Hunter con Rosel! ¡Pistola! ¡Muerto! ¡Píldoras! ¡Atacando! ¡El último en apagarla es un zombie! ¡Seguí! ¡Cargando! ¡Que alguien apague la alarma! ¡No! ¡No, no, no! ¡Listos! ¡Atentos! ¡Primed! ¡No, no! ¡No, no! ¡El puto es que se ha medado! ¡Vamos! 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 ¡No me vendría mal una ayuda! ¿Le importa a alguien echarme una mano? ¡Recarga! ¡Vamos! ¡Voy a cargar! ¡Cargado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!